... Buenas noches señores, bienvenidos al espacio de información de TG7. Comenzamos el repaso de lo que hoy ha sido noticia en Granada con los titulares. El Ayuntamiento de Granada formará parte de la red de ciudades que acogerán a los refugiados sirios a la espera de la decisión que tome el gobierno central. Desde el equipo de gobierno han destacado que el sentido común y la responsabilidad están por encima de las ideologías políticas. Septiembre es sinónimo de vuelta al cole. Para los niños el regreso de vacaciones supone una gran carga de emociones positivas y negativas. Algunos incluso pueden sufrir ansiedad. A continuación conocemos las pautas a seguir para que esta vuelta no se convierta en un trauma. Y en septiembre también llegan los exámenes de recuperación y con ellos largas horas de estudio. Una correcta alimentación y el consumo de determinados productos puede ayudar a nuestra memoria a retener más información. Los frutos secos o el aguacate son algunos de ellos. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha recibido hoy la visita del presidente de la Diputación, José Entrena. Un encuentro en el que los dos dirigentes ponían sobre la mesa asuntos de interés para Granada. Alcalde y presidente de la Diputación han tenido su primer encuentro en la Plaza del Carmen, donde han puesto en común cuestiones como la integración de la capital en el patronato Lorca. Los dos nos hemos comprometido, nos hemos comprometido con la ciudad de Granada y nos hemos comprometido a través de la ciudad de Granada también a ayudar al desarrollo de la provincia. Le he planteado algunas cuestiones concretas donde estamos colaborando las dos instituciones, la institución provincial y el ayuntamiento de Granada. Le he cursado una invitación formal para que el ayuntamiento de Granada se incorpore al patronato provincial García Lorca, porque curiosamente están en este patronato todos los municipios lorquianos, excepto el ayuntamiento de Granada. La nueva ordenanza para el reciclaje de residuos sólidos o el empuje al Convention Bureau han sido otros de los temas abordados por Entrena y Torres Hurtado en su primer encuentro después del nombramiento del socialista como presidente provincial. Hemos estado hablando de los intereses de Granada, nos hemos comprometido los dos a tener una actuación conjunta leal y abierta para que funcione mejor Granada. Hay una cosa que el presidente no ha dicho, pero que hemos estado hablando de ella también, que es el nuevo nombramiento que hay que hacer del gerente del convenio buró. Una reunión en la que el organismo provincial también ha mostrado su apoyo para que Granada sea capital europea de la cultura. Granada abre sus puertas a los refugiados a la espera de la decisión que tome el gobierno central. Esta cuestión, así como la situación del centro Lorca y el legado del poeta y las declaraciones de la consejera de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, sobre la capitalidad europea en 2031, se han tratado en la Junta de Gobierno local. El Ayuntamiento de Granada ha asumido la gravedad y la importancia de la crisis de refugiados. Por ello, y a preguntas de los periodistas, ha reconocido la solidaridad de la ciudad y del ayuntamiento. Ante este problema internacional. Para canalizar la circunstancia en la que se pone en marcha esta red de ciudades, tendremos que trabajar codo con codo con el gobierno de la comunidad autónoma, tendremos que trabajar codo con codo con el gobierno de España, y el gobierno de España tendrá que trabajar codo con codo con el resto de gobiernos de la Unión Europea y del mundo entero, para que estas circunstancias realmente no se vuelvan a repetir. Nadie, en su sano juicio, puede estar en contra de trabajar en favor de personas que lo están pasando tan mal. Así, el Ayuntamiento de Granada recoge el guante que los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE lanzaron, pidiendo que Granada formara parte de la red de ciudades para recoger a los refugiados, y se pone a disposición de lo que señala el gobierno. En este mismo sentido, el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, ha señalado que se continúa trabajando para que el legado de Lorca llegue al recién estrenado centro. Se van a empezar a establecer, en este mismo mes de septiembre, contactos entre el consorcio, a través de su presidente, el alcalde de la ciudad de Granada, y el ámbito de la Fundación Federico García Lorca, para, entre todos, buscar que el legado de Federico García Lorca esté en el menor tiempo posible depositado en el centro. En su comparecencia, García Montero también ha valorado las palabras de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, sobre la nada capital cultural. Y yo estoy convencido que la consejera de Cultura, que entonces era alcaldesa de Córdoba, será muy sensible con aquella generosidad que tuvo la ciudad de Granada y, en este momento, yo creo que Granada es la que le corresponde. Al Observatorio de la Movilidad se ha vuelto a referir el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Cuenca. Entre sus peticiones al equipo de gobierno y a la formación de ciudadanos, está la necesidad de una propuesta alternativa para mejorar la movilidad de la ciudad. Cuenca también ha señalado la necesidad de dar mayor participación a las asociaciones y ha sugerido la difusión de este observatorio a través de la televisión pública. Si de verdad le preocupa la participación y le preocupa la transparencia, que realmente sea un procedimiento transparente. Que la comisión permanente que se va a celebrar el lunes sea abierta para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en este espacio, por lo menos observar, no podrán hablar, parece que no lo van a dejar hasta la no permanente, pero que todo el mundo pueda saber qué se está debatiendo en esa comisión. El anuncio del consejero de Salud, Aquilino Alonso, de retrasar la apertura del nuevo hospital del PTS hasta abril no ha sido bien acogido en las filas del Partido Popular. Lamentan no saber aún nada de la reordenación sanitaria y aseguran que esta fusión dará lugar a tres hospitales incompletos. Por ello piden claridad en este asunto y que el consejero explique sus propuestas. Hasta abril no se abre el hospital del Parque Tecnológico de la Salud y eso no ha gustado nada al Partido Popular. Nos ha parecido una desfachatez y desde luego poca vergüenza del consejero de Salud. La noticia dada en el día de ayer por Aquilino Alonso deja en el aire aún muchas dudas para los populares. Seguimos sin saber a esta altura qué hospital es el que vaya al Parque Tecnológico de la Salud, qué especialidades. Van a ir todas, solo va a ir una parte. Exigen en este sentido que aclaren a los ciudadanos dónde tendrán que acudir para cada una de sus necesidades, pero no se quedan ahí. Porque lo que nos propone la Consejería de Salud es tener una estructura fragmentada, es tener tres hospitales en la ciudad incompletos, tres hospitales amputados. Hasta tres veces ha visitado Susana Díaz estas instalaciones, pero ninguna reprochan desde el PP para su inauguración final. Esta reclamación sanitaria se hace extensiva a los Centros de Salud de Bola de Oro y Gran Capitán, aún sin terminar, a la apertura completa del Hospital de Loja y al más que prometido Hospital de Orgiva. El padre del sistema operativo PERL, Larry Wall, está en Granada participando en el encuentro anual sobre este lenguaje informático. Tan solo se dan tres conferencias al año en el mundo sobre este sistema y la Facultad de Ciencias de Granada ha acogido hoy el único encuentro sobre el tema de todo el continente europeo. Durante una semana se celebran cursos, conferencias y una maratón de programación sobre PERL en la que los expertos comparten conocimientos y aprovechan sinergias. Yo creo que PERL ha sido uno de los principales lenguajes de programación de la era de la Internet. Ha contribuido muchísimo a análisis de genomas, a creación de nuevos medicamentos, a conseguir terapias nuevas para enfermedades de todo tipo. Necesitaba hacer algo en el trabajo que tenía entonces y no tenía las herramientas para hacerlo. Así que dije, bien, voy a hacer yo esa herramienta de trabajo y así lo hice. Más sobre tecnología. ¿Se imaginan su día a día sin teléfono móvil? En sus poco más de 30 años de vida se ha convertido en el dispositivo tecnológico con más usuarios de la historia de la humanidad. El desarrollo al que se han sometido los teléfonos a lo largo de su historia hace pensar que puedan desaparecer tal y como se conocen. A continuación les mostramos lo último en tecnología. La tecnología avanza a pasos agigantados y uno de los términos más recientes en este campo es el de wearable. ¿Wareable? ¿Qué has dicho? Un wearable. Efectivamente, este término engloba los dispositivos electrónicos que podemos llevar puestos. La mayoría de ellos a modo de accesorio y que monitorizan aspectos importantes de nuestra vida como el nivel de actividad, las fases del sueño o el ritmo cardíaco. Estos aparatos y el desarrollo de los móviles pueden hacer pensar que el teléfono, como se conoce hoy día, puede desaparecer. Más cómodo que el móvil, en realidad. Si te pones a pensar, hace 10 años te dirían los móviles, dirían, uy, es imposible, y eso es mucho más cómodo. Si hay algo que lo sustituya, mejor. Si se puede sustituir por el móvil, en verdad, da igual. Sí, podrían, pero por ahora van conectados al móvil que llevas. Sí, necesitas el móvil para tener el reloj. Seguro. Y ya mismo llevaremos el teléfono móvil implantado y gafas que verá la gente con la que está hablando. Vamos, eso seguro. De aquí a poco, vamos. El formato, pues seguramente habrá otro tipo de formato, pero existirá con las mismas cosas o con más cosas, pero el teléfono móvil es una cosa que siempre tendremos, aunque no en el mismo formato que tenemos ahora. Aunque hay quien se mantiene fiel al smartphone. ¿Podría vivir sin teléfono móvil? Hoy día es imposible, yo con mi profesión menos. No creo, pero sí pueden complementarse. Prefiero el móvil. Bueno, yo no podía estar sin móvil. Yo sí. La verdad, yo soy de las que me levanto y si voy a servicio, yo me llevo mi móvil. Lo que sí es cierto es que las nuevas tecnologías intentan facilitarnos la vida. Algunas veces las facilitan y otras las complican. Unos dispositivos que con el paso del tiempo se han hecho indispensables, pero que en un futuro no muy lejano puedan desaparecer tal y como los conocemos. Al igual que los adultos, los niños experimentan crisis emocionales al volver a la rutina. La vuelta al cole supone una gran carga de emociones tanto positivas como negativas. Los expertos aconsejan seguir unas pautas para que este regreso no se convierta en un trauma. El 90% de los niños que empiezan el colegio en estos días sufren ansiedad por separación de sus padres. Y es que los pequeños también sufren este llamado síndrome post-vacacional que se acrecenta cuando tienen que cambiar su casa por las aulas del colegio. Igual que para los adultos es complicado cuando acaba el verano volver a tener otra vez obligaciones, trabajos, horarios. Pues imaginar para un niño que está acostumbrado a solamente pensar en el ocio y está continuamente con su familia. Por ello es totalmente normal que el nerviosismo se apodere de ellos manifestándose con llantos que no acaban, vómitos, pesadillas o tener miedo de ir al colegio. ¿Cómo deben actuar los padres? Lo primero que confíen en sus profesores, porque son profesionales que saben cómo ir adaptando a los niños poco a poco al nuevo medio, que escuchen a sus hijos, que les den acogida emocional, que les inviten a expresar sus emociones y cómo se sienten. Y esto les va a hacer a los niños sentir más seguros y se van a sentir con menos problemas a la hora de volver a empezar la rutina del colegio. De tal forma que no se deben alargar las despedidas en la puerta de los centros escolares y actuar con total normalidad, aunque para los padres también sea difícil. En unos días este sufrimiento acabará. Si no es así, serán los especialistas los que podrán ayudar a que estos llantos cesen. Los que también sufren en estos días son los estudiantes, que tienen pendiente alguna recuperación. Aunque parezca que no, la alimentación juega un papel muy importante a la hora de estudiar, ya que si se toman los alimentos adecuados se puede potenciar la memoria. Vean. Llega septiembre y esta imagen se convierte en una de las más comunes. Pero para probar los exámenes no solo se necesitan horas de estudio. Una sana y variada alimentación puede ayudar a potenciar la memoria. Los alimentos con la grasa de mayor calidad como por ejemplo frutos secos, pescados azules, el salmón, el aguacate, son alimentos que ayudan a mantener la estructura cerebral. Alimentos que deben estar muy presentes en nuestra dieta. Los frutos secos es algo que se pueden o se deben introducir a diario, un puñadito de 15 o 20 gramos a diario, fundamental. Pescado azul al menos dos veces en semana. El aguacate podría ser un alimento diario en la ensalada o en cualquiera de las preparaciones que hacemos, en frío, ahora en verano. Y como digo, siempre tener presente que deben estar ahí semanalmente todo este tipo de alimentos. Sin embargo, existen otros componentes alimenticios que tienen el efecto contrario. El gluten es uno de los nocivos, de los compuestos más nocivos que se le pueden aportar al cerebro. Los azúcares excesivos, los azúcares simples, lo que hablamos siempre, lo que hay que huir, esos azúcares dulces, esas bollerías industriales. Ya lo ven comer de forma sana e incluyendo en la dieta los anteriores alimentos y nutrientes puede ayudarnos a conservar una memoria activa durante más años. El hijo de Audrey Hepburn, Saint Hepburn Ferrer, se querellará por vía penal contra María del Mar Villafranca, exdirectora de la Alhambra. A la querella se sumará una acción por vía civil por la protección del honor mancillado, a través de la cual demandará 100.000 euros en concepto de indemnización. Hepburn acusa a Villafranca de dañar su reputación por decir que celebró una boda ilegal en el monumento nazarí. El acto de conciliación entre las dos partes se ha producido esta mañana finalizando sin acuerdo. La cantante Pasión Vega ha presentado hoy en el Teatro del Generalice su espectáculo Pasión por Cano que se enmarca dentro de su gira homenaje al cantautor granadino Carlos Cano coincidiendo con el 15 aniversario de su fallecimiento. En el repertorio se incluyen canciones que forman parte de la trayectoria musical del artista y otras más desconocidas. Duna de Abril María la Portuguesa Vaneras de Cádiz o Alacena de las Monjas son algunas de las canciones de las que han podido disfrutar los granadinos. La Biblioteca de las Palomas abrirá sus puertas antes de finales de año. Los bibliotecarios de la red municipal ya están incluyendo en el fondo informático los libros que irán a este centro que dará un mejor servicio que cuando se cerró según el concejal de cultura del Ayuntamiento de Granada Juan García Montero. El contenido de las Palomas fue a parar a la Biblioteca de San Javier cuando aquella cerró sus puertas. Por ello, el mobiliario se irá instalando por fases. La Orquesta Ciudad de Granada cumple ya 25 años y comienza esta nueva temporada el próximo viernes 18 de septiembre con su concierto inaugural en la Plaza de Toros. Un espectáculo gratuito para el que a partir de este próximo martes, día 9, ya se pueden recoger las invitaciones en el Corral del Carbón, en el Teatro Isabel la Católica y en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento. Un gran concierto dirigido por el granadino Pablo Eras Casado que contará con la soprano Mariola Cantarero. Con este cartel se espera conseguir el mismo éxito que el año pasado que tuvo 12.000 asistentes. Es una forma de renovar ese amor por nuestra orquesta y renovar ese compromiso de las instituciones y la ciudadanía hacia la orquesta Ciudad de Granada. Seguir apostando por la cultura, seguir apostando por la cultura con mayúsculas como es con la OICG y lo que queremos es fundamentalmente que todos los habitantes vecinos y vecinas de nuestros 172 pueblos y helas puedan disfrutar en alguna ocasión de la OICG y disfrutarla. Es un orgullo y una alegría el que se conciten en un lugar tantísimos amantes de la música, una orquesta que es nuestra orquesta, la orquesta de Granada y de la provincia de Granada y además dirigida por un granadino, por Pablo Eras. Obras de Bicet, de Rossini, de Verdi, de Strauss, de Wagner, Bellini o esa pieza tan bonita como es la de Alexander Borodín, del príncipe Igor, las danzas polosianas. Los poetas Luis García Montero, Ramón Repiso, Teresa Gómez y Nieves Chillón serán los protagonistas de una nueva edición del ciclo Poesía en el Jardín que se llevará a cabo en la Casa de los Tiros todos los martes de septiembre desde el próximo día 8. Los escritores leerán sus versos acompañados de músicos como Joaquín Osca, Mariela Comezaña, Arturo Cid y Daniel Molina. Las sesiones, cuya entrada es gratuita, serán a partir de las 9 de la noche. Algunos de estos árboles fueron plantados y tienen nombre propio, como el laurel que plantó Elena Martín Vivaldi. así que creemos que es también aparte de los autores que recitan y de los músicos que tocan una de las claves del éxito de esta iniciativa. El Festival de Rock del Zaidín celebrará entre el 10 y el 12 de septiembre su 35 edición reuniendo a grupos nacionales de gran recorrido como Medina Zahara que actuará por primera vez en el certamen, Dober y Ofunquillo junto a ocho bandas locales entre las que se encuentran Azrael, Gina Brand y Arapalusa. Como broche del festival el sábado 12 de septiembre tendrá lugar la noche más ecléctica con el mestizaje de Miguel Campello El bicho que canta y Corizonas. Ambos presentarán un nuevo disco junto a la banda de trapo Mi Funk Bob y Son de Nadie. La gran mayoría de todos los grupos que este año están en el Zaidín presentan nuevo material además en el festival este año y como siempre decir la gratuidad del festival consolidarnos como el festival gratuito más antiguo de Europa y de rock más antiguo de España que se dice pronto además. Hablar del Zaidín rock es hablar de cultura en Granada y porque no hay ni un solo artista importante de primer nivel que no haya empezado que no haya pasado por el Zaidín. Un óleo sobre lienzo es el reclamo visual que recuerda a los granadinos la cita el próximo día 15 de septiembre con la patrona de Granada. El cartel de la ofrenda floral se presentó en la basílica de la Virgen de las Angustias en un acto que fue muy seguido por devotos y miembros de la hermandad patronal. Una pintura salida del granadino publicista y horquillero de la Virgen de las Angustias José Luis Carranza se ha plasmado en el cartel que anuncia la ofrenda floral a la patrona de la ciudad quedó presentado en una pequeña intervención del hermano mayor de la hermandad patronal. Apenas ha llegado septiembre y Granada se nos aparece distinta y a los granadinos se nos despierta alarma después de la época estival y no es que haya cambiado el tiempo o que se avecine una nueva estación es que Granada entera se ha consagrado un año más a su patrona. Este trabajo fue el resultado del fallo del jurado del concurso Hipólito Llanes que recuerda al pintor de la Virgen que tantas veces la plasmó en su cartel de la ofrenda floral por encargo de la hermandad patronal. Su autor emocionado dedicó el cartel. Quisiera dedicarlo muy especialmente a todos mis familiares y amigos especialmente a los que ya no están. El hermano mayor de la hermandad de la Virgen de las Angustias describió el cartel y mostró un año más los sentimientos que inspiran a los granadinos estas jornadas de cultos reuniones preparativos ofrenda y devoción en torno a la patrona de la archidiócesis al tiempo que mostró las inquietudes de solidaridad que nos deben mover a todos ante las miserias que arrastran muchos colectivos y naciones en estos tiempos. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 73 años y vecino de Villaviciosa como presunto responsable de agresiones sexuales a varias peregrinas que realizaban el Camino de Santiago. Las investigaciones comenzaron en mayo de 2014 cuando una joven alemana escribió una carta a la Guardia Civil de Villaviciosa asegurando haber sido objeto de una agresión sexual. El pasado 26 de agosto se tuvo conocimiento de que otra peregrina de nacionalidad también alemana había sido agredida sexualmente en la misma zona. Tras establecerse un amplio dispositivo el supuesto autor de los hechos ha sido detenido. El Consejo de Ministros ha tramitado hoy la solicitud de un crédito extraordinario de 252 millones de euros para devolver el 25% de la paga extra de 2012 a los trabajadores públicos. Se trata de un informe de urgencia al Consejo de Estado para que autorice este crédito con el que se hará posible la devolución de la cuarta parte de la paga a los funcionarios. En la nómina de los empleados públicos de enero de este año ya se abonó otro 25% de la paga y los presupuestos de 2016 recogen la devolución del 50% restante a principios del año que viene. La huelga en Renfe convocada por SEMAF, CGT y Comisiones Obreras para el día de hoy ha transcurrido con escasa repercusión. La empresa ferroviaria ha indicado que los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento se han cumplido en su totalidad. Servicios de un 20% en mercancías, 75% en cercanías de Madrid y un 75% en los trenes a ver larga distancia. SEMAF tiene previstos otros tres días de paro para los próximos 11, 14 y 15 de septiembre. CGT por su parte reclama que Renfe renuncie a vender la filial de mercancías y que se ponga en marcha un plan de contratación y rejuvenecimiento del personal ferroviario. Todos hoy muy atentos a lo que decía Sandoval. Pedro Lara, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Hoy ha hablado Sandoval. ¿Sabes que no hay liga de primera hasta el fin de semana? Descanso. Sí, hay de segunda división A, hay de segunda división B. Tenemos un partido yo creo que interesante. El próximo domingo los cármenes entre el Granada y el Cádiz. Y esta mañana Sandoval ha hecho un poco resumen de cómo va la liga hasta ahora, de qué es lo que se ha conseguido. Ha dicho que efectivamente hubiera sido radicalmente distinto el Cariz y el semblante de la plantilla, la situación moral general, si el equipo hubiera perdido en Getafe en vez de haber ganado, como realmente ocurrió. Y ha hablado largo y tendido de un jugador que ha llamado poderosamente la atención a todo el fútbol español, el nigeriano Isaac Suces. Imagínate si hubiésemos perdido, ¿no? El parón hubiese sido carrafal. Hubiesen entrado las dudas, hubiesen entrado muchas cosas que creo que el equipo no se lo merecía. El que llama a la puerta y la derrumba, ahí tiene, para jugar. Y Suces ha hecho eso. Ha pegado un gol para la puerta y la ha derrumbado y ha dicho me tienes que poner. Se ha adaptado muy bien el grupo, el grupo lo ha afectado muy bien. Creo que ahora mismo él se siente importante dentro del grupo. Suces, que es una de las grandes atracciones del Granada y de los aficionados en este momento. Vamos a ver cómo está el próximo domingo, este no, el que viene, contra el Villarreal que vuelve a la Liga a Granada. Que tiren la puerta a todos los jugadores, ¿no? No solo Suces. No, para el Suces te voy a decir una cosa, ese tío está fuerte y si ha pegado en la puerta seguramente la ha tirado. Pues venga. Y lo que ha dicho Sandoval no es una metáfora, es una realidad. Pues a recoger goles. Muy bien. Gracias, Pedro. Venga, hasta ahora. Desde el mismo centro de Granada se pueden sacar instantáneas bonitas como esta. Esta recogida desde el rincón de Colón en la Plaza Isabel la Católica que nos ha enviado Trini Jiménez. Si ustedes tienen alguna instantánea que merezca la pena, que les trae algún recuerdo, lo que quieran, compártanla con nosotros con TG7 en arroba elcielodegranao arroba TG7TV o también por mail eltiempo.tg7 arroba granada.org Atentos a la previsión porque las temperaturas ya ven que han bajado. Vamos a ver lo que ocurre el fin de semana. Las nubes más densas y activas se situaron sobre el Mediterráneo donde volvió a llover con fuerza. Por el tercio norte de España hemos tenido abundante nubosidad baja menos activa pero que ha dejado lluvias débiles. Tiempo más estable y soleado con nubes matinales en el Cantábrico Oriental. Intervalos nubosos en el Mediterráneo y Baleares sin descartar algún chubasco aislado. Nubes medias y altas en el tercio sur. Descenso térmico en el centro y el este. Más estable en el Mediterráneo pero todavía con algo de lluvia. La probabilidad más alta de chubascos estará en el sureste. Sol en el norte y suben las temperaturas salvo en el sudeste donde bajarán sensiblemente. Intervalos nubosos el sábado en la provincia de Granada. Serán nubes medias y altas durante la mañana. Por la tarde en zonas de sierra las nubes serán más densas e incluso podrían dejar escapar algún chubasco puntual. Las temperaturas diurnas descenderán de 2 a 3 grados respecto a los valores térmicos del viernes. El viento de poniente girará a levante durante la tarde. Por lo que se refiere a la previsión del tiempo en Sierra Nevada no habrá ni una nube la mañana del sábado. Por la tarde posibilidad de chubascos con aparato eléctrico o ambiente agradable. Pues así vamos a tener por lo menos el sábado el fin de semana el domingo anuncian lluvias nos despedimos les dejamos ahora con deportes 7 volvemos el lunes aunque el fin de semana tienen resumen de las noticias en el 5 días pero el lunes a las 9 y media volvemos pasen buen fin de semana. ¡Gracias!